Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente, si no Te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente tú quieres pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue pasa la manguera pasa la manguera pasa la manguera si no te vago con problemas pasa la manguera pasa la manguera pasa la manguera si no te vago con problemas en el fin goz crrrra en el fin goz crrrra un boom-boom-boom-boom-boom un boom-boom-boom-boom un boom-boom-boom el fin goz crrrra en el fin goz crrrra un Years 5 un boom-boom-boom-boom-boom un boom-boom-boom-boom-boom un babys stay en el cca mi mamas se siente sufr bound durante más i 3 para de pollo no hay que poner en el nalga Chepiló, dame la verdadera luz Dolby Studio Chepiló, dame la verdadera luz Chepiló, dame la verdadera luz